Hola Cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k Ya está, yo corrí Cajó Y no quería caer Cuatro camiseta Oye, ahora es que sabe que lo hay ¿Qué? Para que vea que otro No, no, no Esperamos una hora aquí ¿Qué es eso? ¿Cómo te mató Javier? No, no, pues con esa de puta cabra ¿Cómo fue este gran hijo de puta o qué? ¿Para quitarla de hijo de puta joda? No puede ver a un pobre felicio, ¿no gatito? Claro Si, yo Javier vuelve a arrasco para el chavo, ¿no? Jejeje ¿Qué es eso, Javier? Jejeje Y una vaca Javier, que sí tiene pino porque viene hablando más triste Si te recibe la gente, ¿no Javier? Claro La gente es una de las más Le habla como si no entiende, ¿no? Ellos son unos Catrejueputas Una persona que sea buena persona No habla de la gente No me viene de hacerle un mal, le está haciendo un bien Como yo te veo Claro ¿Sabes cómo me catalogan mis padres? ¿Bien? Buena gente, ¿no? Claro, que hora me da Debo una chistica por acá arriba y ya me cobraron Jajaja Ah, ella le ha cobrado Llegó la muchacha Ah, sí Ella no le está cobrando, pues hay que ir a pagar No, claro ¿Son pagadores así, Javier? Sí, claro Cualquier cosita, entonces Está pagando y la gente está contenta por eso Y le sirven a uno por ese proyecto Sí, Javier Sí, Javier Por ejemplo, por eso me gusta servir también, ¿no, Javier? Claro Cuando uno sirve Come El que no sirve El que no sirve No come Pero no me gusta decir que me tiene que hablar de muchas cosas de usted, Javier ¿Eh? Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero siempre cuando... Pero siempre cuando... No me quiebre un hueso que haga lo que le dé la puta gana Jajaja De Cartagena me llamaba Sí, ahí... Ah, sí Ah, sí Es ese cosito Yo había una persona que me necesitaba Ya está Ay, la tabla, gato La abrita Está solo el alicate No, la tabla, la tabla, gato, la tabla ¿Aquí está? Esta es solo el gato Pero es que te toca saber Que es el primero de la arandela Una primera mesera es el tercer mes de la arandela Un poco de llanto de un copario Hay una mirada Cierto, es que está ahí Es que está ahí Ahí no va a mirar Y no va a mirar Y no va a pigarillo Lo único que sabe No colabora ¿Tiene una probita? Sí, gato ¿Aquí está la que le quita la joda? esta le quita la joda ay yo me da una piedrita para botarla es lo que vaya es que primero iba a ver otro cosito y lo metí solo con un poco de ojos aquí mirando es que no sabe ni que era de neta, no? no, claro es que sabe las cosas es que para arriba no sale es que sabe las cosas pues está haciendo las cositas en su proyecto es que no te lo haga 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 es que no te haga es duro como que se hubiera almorzado te voy a jalar duro yo al revés es que es una hueva como siempre hijo de puta de gilas dillo este hijo de puta gonorrea catre hijo de puta o que? al parejo tostor y hijo de puta y hijo de puta tú no sabes No sabía que le corte en la mano, ¿no? Claro. Que no sabe, le coge ese disco a uno y donde lo cojan, mejor dicho... Mejor dicho, me muere, ¿no? ¿Tornillo? Sí. Una segunda fumada, ya es cacorro, ya. Es cacorro, ya. Se hace ahí, ¿cierto? A mí me gusta el humo de cigarrillo. ¿Así? ¡Ve! 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 Malo, malo, se lo comió. Se comió hasta tornillo este huevón. ¿Cómo quedó la obra, Fabio? ¿Bien? ¿Y en qué, Fabio? Si no está ayudando para nada. ¡Mierda, hijueputa! Sí. Con los reacatr, hijueputa. No, da fuerza de lo que hay que hacer. No, 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 no. ¿Estás oyendo que la hijueputa que te quito los bajos de una pedrada, malparillo, hijueputa? No, 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 no. ¿Estás oído? Tonto, malparillo. ¿Qué es eso? Ya subió el gato, vea, a ver, suba, a ver si puede la escalera, suba, a ver si puede la escalera, eso, bueno, ahí viene el hombre Fabio. Quedó bien resistente, ¿no, Fabio? Ah, sí.